Hola a todos y bienvenidos una semana más a Boletería, hoy en el programa hablaremos de Víctor o los niños, el poder, la nueva obra que se acaba de estrenar hace poco en la alianza francesa de Miraflowers, esta obra marca el debut como director de Gonzalo Torres, aguanta, aguanta, ¿no sabes quién es Gonzalo Torres? Tranquilo, de repente esto te hace recordar. Bueno, ahora que ya sabes quién es Gonzalo Torres, hablemos un poco de la obra. Es una comedia para adultos con mucho humor negro, protagonizada por Roberto Ruiz, Joaquín de Rodoso, Estefan Orbé y Carolina Barrantes, acompañados de otros grandes actores, pero antes de hablar con ellos, veamos un poco más de la obra y regresamos al toque. Es el noveno cumpleaños de Víctor y para celebrarlo sus padres deciden hacer una fiesta en casa, pero lo que ellos no saben es que su inocente hijo se dedicará a ventilar todos los secretos familiares desencadenándose un gran conflicto. Esta es una tragicomedia surrealista contada en un solo acto, donde verá situaciones enredadas y personajes excéntricos como el mismo Víctor, un niño que mide 1,80m, que nos irán revelando la verdadera identidad de la familia y cómo los niños son obligados a crecer de golpe. 10 actores en escena, con una escenografía, vestuario y utilería muy sencillos pero caricaturescos, te irán recordar algunas películas del Dr. Seus mientras ríes sin parar. El humor negro llegó a la alianza francesa con una pieza muy peculiar, no te la puedes perder. Y ya estamos de regreso para hablar con los actores y que nos cuenten un poco más sobre Víctor y los niños del poder. Encarnar a una niña de tantos años menor que tú ha sido difícil, ¿en qué has tenido como referencia por la creación del personaje? Bueno, sí ha sido muy difícil sobre todo por el proceso, porque en primer lugar yo no iba a ser Esther, lo iba a ser otra actriz. Entonces un mes antes Gonzalo me llama y me dice que asuma el reto. Y bueno, en realidad yo encantadísima porque me parecía mucho más interesante Esther. Y bueno, justo en esa etapa yo estaba en Las Tres Viudas y a veces Jimena Lindo llevaba a su hijo. Entonces era mi chochera y yo jugaba con él sin pensar que en realidad él iba a ser uno de mis referentes más cercanos. Además que hemos visto películas con Víctor, bueno con Roberto Ruiz, nos hemos juntado mucho a ver películas para tener referentes. Pero creo que a mí el hijo de Jimena Lindo me ayudó mucho, mucho. Porque sin querer en realidad yo me metía con él, jugaba con él, le preguntaba, hablaba y de pronto la imagen de él siempre la tengo presente. En cuanto a trabajar con Gonzalo, ¿ha sido un reto, ha sido una nueva experiencia? Porque es la primera vez que está dirigiendo. El reto más difícil, digamos, el terrible reto de trabajar con Gonzalo es que cuando se molestaba le salía el curita. Esa cosa. Pero no entiendo. ¡Eres Mayo! ¡MAYO! No, en verdad lo divertido de este proceso, bueno, divertido y difícil en este proceso ha sido que Monchi ya tenía muy claro que era lo que quería. No sé si ven que la propuesta en general de la obra, a nivel de vestuario, a nivel de utilería, a nivel de escenografía, a nivel de actuación, es muy suiéneris. Y eso es gracias al cerebro del buen Gonchi, ¿no? Y es difícil para mí como actor poder sumarme a estas formas que son tan suiéneris, ¿no? Que tienen una forma tan particular, ¿no? Donde pasas del mosquito a la muerte así, ¿no? Sin mayor, sin mayor este, sin mayor este trámite. Y ahí está disfrutado porque uno tiene que hacer eso con verdad. No lo haces afuera sino tienes que hacerlo con verdad, con sentimiento. Entonces creo que en esa gracia, este, en esa gracia está lo difícil y lo bonito de esto, ¿no? Para el mismo actor. Gonzalo, la primera vez que estás dirigiendo, ¿qué tal se siente la adrenalina de repente estar aquí por primera vez? Bueno, de verdad bastante orgulloso sobre todo por el elenco y yo he gozado mucho con la entrega, además el proceso ha estado bastante intenso y hacer que todo un grupo grande de actores entre dentro de una estética propia y un estilo ha sido un proceso arduo y difícil pero finalmente creo que se ha dado un buen resultado. ¿Y qué onda con la escenografía? ¿Qué es así, media caricaturesca? ¿Eso es lo que has querido transmitir? ¿O ya estaba en el texto quizá? No, no, en el texto no. Yo lo que quería transmitir es un poco la familia, esta familia burguesa, es en verdad por fuera flores por dentro temblores. En realidad esa es la idea. La casa se va desmoronando de a poquito porque finalmente está construida sobre bases endebles, ¿no? Y es una casa de muñecas finalmente, ¿no? Es un juego dentro de una casa de muñecas, es lo que quería presentar, ¿no? Y finalmente, claro, es un homenaje también a la forma de hacer teatro de toda la vida, ¿no? A un teatro en que todos están comprometidos y en que a veces ellos mismos dibujan su propia escenografía y por eso también se ve a los actores hacer sus cambios, ¿no? Yo no he querido tapar, sino ser honesto en ese sentido y por eso es una especie que se vea a los actores detrás de escena, etc. Porque es, como te digo, un homenaje también a la forma de hacer teatro, ¿no? No, Gonzalo, aquí en el programa tenemos una secuencia que es el micrófono libre que solo son 10 segundos para que tengas la cámara y puedas decir lo que quieras al público de Boletería. Hola, gente de Boletería. No se olviden de venir a ver Víctor Los Niños al Poder en el Teatro de la Alianza Francesa de jueves a lunes a las 8 de la noche. La temporada es cortísima. Tienen hasta el 2, hasta el 2 de noviembre. Y hasta aquí el video de hoy, pero antes de irme, si tú quieres ver Víctor Los Niños al Poder, date una vuelta por el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflares, que en la temporada solo lo vas a este 2 de noviembre y las entradas en la venta en Teleticket de Bonimetro. También puedes chequear en la última fila, última fila para más información y seguirnos en nuestras redes como Boletería Perú en Twitter y en Facebook. Espero que te enteres de todo lo nuevo que se viene y también no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale click al botón de suscripción que se encuentra aquí abajo. Y conmigo se verás hasta la próxima semana aquí en Boletería. ¡Chau! 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 ¡Chau!